1, 2 y... Y no, no lo hemos visto aún. ¿Qué es un mecha? Según la definición popular, un mecha es un vehículo robótico mecanizado, operado por uno o varios pilotos con una forma humanoide. A diferencia de un robot convencional, el mecha necesita al menos un operador vinculado. En el mundo de ficción, los mechas siempre han estado presentes con gran popularidad. Pero ¿acaso dentro del mundo de los mechas existirá alguno con la capacidad de enfrentar a seres lobecraftianos o de horror cósmico? Bueno, prepárate, porque hoy te presentaré un listado con los mechas más brutales y poderosos, que ya sea por poder o por concepción, son capaces de hacerle frente a este tipo de oponentes. En el listado, empezaremos de menos a más, pero te aseguro que entre más avance la lista, irás encontrando niveles de poder aterradores. Soy Carmelo, bienvenidos a GatuloTV. ¡Comenzamos! ¡Bao! Power Rangers Power Rangers Power Rangers Este primer puesto, en realidad, no es un escalón, sino más bien es una mención honorífica. Porque para mí, es imposible hablar de mechas y no mencionar a los Megaswords o los Ultraswords del mundo de los Power Rangers. Sería una blasfemia no hablar de ellos, al menos como mención honorífica en este listado. Decidir cuál de ellos es el más poderoso o el más capaz para hacerle frente a fenómenos lobecraftianos es muy complejo, sobre todo por la gran variedad de swords que existen, algunos que incluso jamás llegaron a verse en pantalla. Así que este escalón es más para mencionar a varios de los Megaswords que son muy capaces, eficientes y poderosos. Y tal vez más adelante, hagamos un video hablando sobre todos estos mechas tan coloridos. Mola mucho el estilo que llevan, pero vamos, estoy convencida de que el día que haya mechas funcionales, los van a dejar o color directamente camuflaje o color blanco. O color funable, ya está. Colorines no, porque llama mucho la atención. Y ya está, no me vamos a tener Mecha bonito. Color serio, sí. Qué pasada. Si eres fanático de los mechas, sabes que íbamos a mencionar a la franquicia Mobile Suit Gundam. Tenía que salir. Pero para sorpresa de muchos, no hablaremos de Gundam, sino de una de sus versiones malvadas, Evil Gundam. Inicialmente se trataba de un Gundam ordinario, al cual se le asignó la tarea de restaurar el medio ambiente de la Tierra. Sin embargo, después de experimentar un mal funcionamiento, su IA, Luis Daewoo, determinó que el mejor curso de acción para salvar al planeta era destruir a la humanidad. ¿De qué me suena ese argumento? No sé. Está curioso, ¿eh? Está curioso. Me suena de muchas cosas. Es un clasicazo, sí. De mi juego favorito, uno de ellos. Horizon Zero Dawn. Está bien. Está bien. Y también hay cosillas ahí. Originalmente era llamado Ultimate Gundam y fue creado como una combinación única de ciencia, tecnología y material orgánico. Al darle la capacidad de curar sus heridas, multiplicarse y evolucionar, era una forma mejorada que planeaba ser la versión Gundam máxima. Los científicos buscaban que a través de sus poderes, el Gundam pudiera curar enfermedades en las personas y mejorar la optimización de los seres vivos. Y dijo, a la mierda os vais. Voy a ayudar a los seres vivos, pero sin vosotros. Además de traer un bien mayor. Después de una serie de conflictos personales, todo termina saliendo mal. Y en lugar de mejorar el mundo, en general, el Ultimate Gundam buscó proteger el medio ambiente a través de medidas drásticas, al llegar a la conclusión de que era necesario destruir a la humanidad. Este Gundam mide más de 24 metros de altura y pesa poco más de 84 toneladas. Posee cuatro cañones vulcanos, además de los experimentales cañones de haces. Pues da un mal rollo que te cagas. Yo no sé cómo no vieron los científicos y los ingenieros que estaban yendo por mal camino. No sé cómo no se dieron cuenta, que por ahí no es. Los cuales tienen la capacidad de salir disparados casi en cualquier dirección. Como te imaginas, posee muchísimas habilidades. Pero las tres más importantes y que lo hacen tan broken son las siguientes. Lo primero es que esparce las partículas de G. Una infección que no solamente puede irte reformando... Lo primero es que esparce las partículas de G. Una infección que no solamente puede irte reformando la naturaleza y el ambiente. Haciendo una verde selva en un campo electrorobótico. Un mundo a los Matrix. Sino que también tiene la capacidad de corromper a las personas. Esclavizándolas y convirtiéndolas en devotos a la causa del Devil Gundam. ¿Cómo no se dieron cuenta de que era una mala idea? Ya con este primer dato, ya vamos de culo. Los dos factores son iguales de peligroso. Por ejemplo, su veloz autoregeneración. Reparándose de forma instantánea durante los combates. E incluso, pudiendo regenerar a otros seres mecánicos y biológicos. Ah, tranquilamente, ¿sabes? Vamos a liarla pardísima. Algo que lo convierte en un semidador de vida. Pero sin duda el elemento más peligroso es la evolución constante. En cada ataque, a cada fallo o a cada suceso. Muchas gracias, Soren, por esos dos besazos. Agradece muchísimo. Muchas gracias. Su sistema de mejoría constante evoluciona para convertirse en algo totalmente nuevo. Por lo que si no acabas con este mecha en un corto tiempo. Eventualmente se convertirá en un ser invencible. En algo peor. Es que es una mala idea por donde lo mire. Un nivel de poder muy aterrador que podría empezarse a comparar con algunos seres lovecraftianos de menor poder. En mi opinión, este es un ser de nivel planetario. Ah, Gunbuster, sí. O sea, ¿acuerdas que íbamos a Daybuster? Aunque lo tuviéramos que dejar a medias. Bueno, pues esto es antes de Daybuster. Años antes. Para algunos, la mejor serie de Gainax. Pero el Gunbuster debía estar en esta lista sí o sí. Es un mecha extremadamente poderoso, probablemente de nivel galáctico. Galáctico. Que se forma combinando los Buster Machines con sus dos pilotos. El Gunbuster, ya en su forma final, mide 240 metros de altura. Y adopta una apariencia mecha humanoide. La cabeza del Gunbuster tiene una forma similar a la del casco kabuto de un samurái. Adornada con una cresta. Muchísimas gracias a los cintur. Por esa sub. Espero que la disfrute muchísimo el riso que la ha tocado. Y te muestran del haipo. Muchas gracias por el apoyo. Tiene una forma similar a la del casco kabuto de un samurái. Adornada con una cresta dorada. Dentro de la cabeza se encuentra el ojo del Gunbuster. Una esfera púrpura con una única y poderosa lente de fotones en el medio. Que puede emitir un poderoso rello cósmico cuando se activa. Las piernas de este mecha están diseñadas para realizar la Super Lightning Kick. Una patada a la velocidad de la luz. Como te imaginas, un ser a esa velocidad y con las toneladas de peso. Tienen el poder de despedazar planetas enteros. Sí, puede mandarlo todo a tomar por culo. Posee un sinfín de armas que parecerían convencionales. Algunos cañones, algunas aleaciones metálicas, algunas con estilos de armas medievales. E incluso hasta un famoso bat. Esgambaster. Que utiliza para golpear a sus oponentes. Pero probablemente su ataque más conocido fue aquella vez que generó un hoyo negro supermasivo. Con la capacidad de arrasarlo todo a su paso. Tranquilamente. Hablando las reglas físicas del espacio y tiempo. Con él atravesando ese mismo hoyo negro sin problemas. Lo que nos da una magnitud del tipo de mecha del que estamos hablando. En mi opinión, el Gun Buster en toda regla es un ser de horror cósmico de nivel medio. Medio. A saber qué va a poner después. Ah, el Eva. Ustedes sabían que estaría en esta lista. Estamos hablando... Sí, pero me esperaba el Eva, no sé, me lo esperaba más abajo. Al Eva. No me lo esperaba tan alto. Después del de Gun Buster, no sé. El llorón por excelencia. A ver, que se carga ángeles y demás. Pero no sé, no sé. Me lo esperaba un poco más abajo. Y él tenía que estar aquí. Con todos sus defectos, su mecha es uno de los artefactos biológicos mecánicos divinos. Cuenta porque, aunque sea orgánico, sigue teniendo a alguien dentro para que lo mueva. Aunque luego pasen cosas, pero sí, sí contaría como mecha. ...más poderosos de la ficción. Y este ya ha demostrado ser efectivo al enfrentar a seres de horror cósmico de bajo nivel en más de una decena de ocasiones. El Evangelion Unidad 01, o Eva 01, es el primer modelo no prototipo de las unidades Evas. A diferencia de las demás unidades, esta fue generada directamente del ángel Lilith, el alter ego de ese ángel que causó el segundo impacto. Es célebre por entrar en el modo Berserk y moverse sin ningún tipo de fuente de energía durante los combates, convirtiéndose en un arma sumamente peligrosa. La armadura del 01 es de color violeta intenso. Los alerones en sus hombros presentan unas configuraciones únicas y exhiben aberturas semejantes a tomas de aire en su parte delantera. Este Eva tiene un poderoso vínculo con Shingi, el piloto, al grado de protegerlo de lo que sea. Por lo que el Eva cortará el control del piloto mismo si es necesario para defenderlo. También sabemos que tiene la capacidad de regenerarse cuando se alimenta de otros ángeles. Y por el beneficio de la duda, supondremos que esta capacidad también podría aplicarse con otros seres cósmicos o divinos. Seguro. En teoría es un matadioses. Si bien no tiene armas tan avanzadas como otros mechas que veremos en esta lista, su capacidad de autopreservación y el vínculo tan poderoso que tiene con su piloto ha demostrado que puede sobrevivir a todo tipo de amenazas. Desde moverse entre dimensiones hasta soportar el poder del vacío mismo, por ejemplo cuando enfrentó al ángel Leliel. Debido a la ineptitud de su piloto, realmente no sabemos cuál es el límite de este Eva. Pero por lo poco que le hemos visto en acción, tiene tanto potencial que podría ser una amenaza latente incluso para los mechas más fuertes de esta lista. Mucho cuidado, porque el Eva 01 en toda regla podría ser el caballo negro de los dioses. Oye, poniéndolo así se ve muy fuerte, eh. Solo que, no sé, el de Gun Buster yo lo tenía más alto. Si conoces Edeon y Space Runaway, sabrás que de primera solamente parece un mecha convencional. Sí, tiene muy estilo de mecha convencional y gracias por ese tren. Un robot genérico como un montón de robots más que luchaban en otras series parecidas. Pero entre más va avanzando la historia, nos vamos dando cuenta que en realidad se trata del arma definitiva espacial, el guardián de esta vía láctea, una especie de semidios. Edeon fue construido por una civilización muy avanzada que desapareció hace tiempo, pero que ellos previeron las amenazas espaciales del futuro. Se compone básicamente de tres camiones de aspecto bastante común, y al verlo, uno no pensaría de que se trata del máximo mecha que existe. No. Estos fueron descubiertos y restaurados por científicos terrestres excavando ruinas en el planeta. Edeon funciona como una fuente de energía misteriosa, pero infinita, que fluctúa constantemente en el universo. Algo muy parecido a la fuerza de Star Wars. Una fuerza que fluye mejor cuando los pilotos son más jóvenes. Algo que iremos también viendo tras los sucesos en la historia. De hecho, el mecha puede ser piloteado incluso por un bebé, lo que refleja que es un arma definitiva que debe ser usada por los corazones más puros. Y entre su conciencia esté más limpia y libre de maldad, él desarrollará todavía más poder. El mecha tiene una gran cantidad de armas. O sea que con un bebé va chetadísimo, la cosa es si seguía. Armas que le otorgan una fuerza ofensiva increíble. Contiene una multitud de puertos de misiles y cañones Glenn en todo su cuerpo. Alguien por ahí mencionaba que era el arma definitiva para acabar con ejércitos enteros. Probablemente ese era su propósito. Una de sus armas más famosas es su cañón Mini Black Hole, que cuando se activa, puede disparar pequeños agujeros negro que destruyen todo lo que esté a su paso. Tranquilamente, ¿sabes? Joder. Pero si esto no te parece suficiente, posee la espada Edeon. Dos rayos de energía que emiten desde sus muñecas, las cuales son tan poderosas que pueden cortar un planeta en dos. Pero su arma más fuerte... Tranquilidad, ¿eh? O sea, corta planetas, saca agujeros negros, todo tranqui, todo relajado, oye, de chill. Este es el Wave Leader Cannon, que emite ondas de energía que pueden acabar con todas las galaxias a su alrededor con miles de millones de rayos dirigidos en todas direcciones. Así que este mecha es el arma definitiva y un destructor de galaxias. Si crees que esto es poder puro, a continuación siguen tres mechas que no puedo definir cuál de ellos es el más poderoso. Pero sin duda, todos son niveles que van más allá de la comprensión humana. El emperador Getter es el primer mecha de esta lista que entra en la escala oficial de un dios. Se trata de un ser gigantesco descrito como la evolución final del Getter. Con un poder divino tal que absorbe continuamente materia a escala universal, esa es su fuente de poder. Por lo que como te imaginas, estamos hablando de una batería prácticamente infinita. De hecho, su presencia en su universo no es malévola ni benévola, sino simplemente una fuerza cósmica imparable. Es un mecha en constante expansión que normalmente se representa a escala galáctica, por lo que cada movimiento que él hace provoca vibraciones en galaxias circundantes. Sus componentes están hechos por tres grandes naves espaciales que pueden combinarse. Como otros mechas de este universo, posee un Getter Beam Canon, capaz de destruir un planeta entero sin mucho esfuerzo. Además de que este mecha es capaz de viajar a más de 400 millones de años luz en un suspiro. Esto significa que su sola presencia es tan grande y afecta de tal forma el universo que impulsa numerosos caminos evolutivos tan solo con su presencia. Imagínate, así puede estar viajando todo el rato, así, todo el rato y romperlo todo con ello. Lo cual es una jodida locura. Su cuerpo además está rodeado por una barrera de Getter Energy, lo que le provoca un campo impenetrable alrededor de él a cualquier arma que exista en ese mundo. Su propio tamaño le otorga un poderoso campo gravitacional y una naturaleza corrosiva por la radiación Getter. Y solamente ese campo podría destruir a cualquier otro mecha en esta lista si su poder es menor. Prácticamente sin hacer nada, solo estando parado ahí frente a ellos. Joder. Si me lo preguntas, es una versión robótica del horror cósmico y se cree que la suma de su energía constante equivale a un Big Bang, una cantidad de energía que puede ser manipulada a su antojo para crear habilidades que ya rayan en lo divino. Por ejemplo, posee omnisciencia limitada, muy al estilo de Kanit del universo lovecraftiano. Él siempre está un paso adelante de su oponente y su cuerpo siempre está en constante evolución. No se especifica exactamente, pero prácticamente no tiene límites. El universo Getter siempre ha estado lleno de máquinas que rayan en lo sin sentido. Pero el emperador Getter es el horror cósmico personificado en una versión robótica. Vamos, enganable. Sin duda, es un rival muy serio para el horror cósmico mismo. Qué jodido. Ah, claramente, ¿terría que salir Tengen Topa o no? Claro. Qué bestialidad. El Super Tengen Topa Gurren Lagan es un ser trascendental formado en la gran batalla final contra el poder de la espiral. Después de una larga batalla y varios sacrificios, el Tengen Topa Lagan absorbe y se combina para formar el Super Tengen Topa Gurren Lagan, una entidad divina nacida de la voluntad de los pilotos, en otras palabras, el indomable espíritu humano. En apariencia, el Super Tengen Topa Gurren Lagan parece ser un pistolero con un universo de color azul en forma de cuerpo. Su forma es similar a la de su piloto principal, Saim. Como su carrocería se asemeja al piloto principal, también conserva sus gafas. El tamaño es mayor al universo observable, o sea, más de 93 mil millones de años luz de diámetro. Pero en realidad, la unidad no tiene una altura cuantificable declarada oficialmente. Aunque déjame decirte que todos los fanáticos, y varios matemáticos entre ellos, han asegurado que mide aproximadamente, según cálculos, 348.48 mil millones de años luz. Bueno, si ellos lo dicen, les creemos. En cuanto a poder, su fuente principal de energía es el poder de la espiral, el cual ya de por sí es inmenso. Que junto a su arma principal, el Super Giga Drill Break, es capaz de crear energías al poder del Big Bang mismo. Es que es brutal. Es una maravilla, vamos. Yo cuando lo vi, no, vamos. Flipaban colores. No me creía que fuera tan gigantesco. Su tamaño, su velocidad es incalculable. Al igual que el emperador Getter, su mera presencia deforma las reglas físicas universales por el gran tamaño que posee. Y lo vemos luchando con galaxias a su alrededor. Repito, galaxias, no universos a su alrededor. Si eres verdadero fan del canal, entendiste la referencia y regálame un like. Como sea, el Super Tengen es una brutalidad de horror cósmico de alto nivel. Y no mencionarlo hubiese sido una blasfemia. Sí. Todos lo esperábamos. Llegamos a ver un vídeo donde salía directamente el tamaño que tendrían y era una burrada. Directamente lo que ha dicho comparado con otros. Vamos, se quedaban chiquitísimos. A Mazinger. Mazinger Zero es la versión más rota de todos los Mazinger Z. Una monstruosidad tan abismal que entre más sabes de esta cosa, más confuso se pone el asunto. El Mazinger Zero es la versión máxima de todos los Mazinger Z, creado en una de las tantas dimensiones alternas. Un poco a lo rica en Morty. Esta versión tiene todas las mejoras, todos los estudios y todos los datos recopilados de todos los avances posibles en todos los multiversos, por lo que esta es la versión definitiva de todos los Mazinger Z existentes. Qué brutalidad, ¿no? Estamos hablando de un dios completo. También, muy al estilo del Batman que ríe, esta versión viaja a los otros universos para destruir a sus otras versiones y alimentarse de ellos, y posee tanto poder que puede destruir galaxias enteras sin problema. Mira, podríamos perder el tiempo diciéndote cada una de las armas que posee este Mazinger, pero prefiero enfocarme mejor en sus habilidades más monstruosas, lo que lo hacen ser casi invencible. Lo primero es que posee regeneración instantánea. En el momento que se hace la herida, el Mazinger ya está regenerado. Esto, sumado a su evolución constante, provoca una adaptación que no se detendrá, haciendo que el Mazinger de hace unos minutos sea obsoleto comparado con el actual. Vamos, que va evolucionando con cada cosa que le ocurre. Entonces siempre está cubriendo el error. Posee un patrón de defensa de absorción de energía y esta no parece tener límites. Es decir, si recibe el ataque de una entidad o un ser mucho más fuerte que él, él puede absorberlo sin problema, usarlo como energía para su batería o simplemente regresártelo como un ataque con la misma cantidad de poder. Joder. Porque un ataque de un Mecha mucho más fuerte, simplemente lo convierte en un Mecha todavía más poderoso. Al igual que el Emperador Getter, este posee una predicción avanzada del futuro a corto plazo. Así que cuando planeas un ataque... Él ya se lo sabe. Él ya lo sabe. Y sumado a que puede calcular lo que sucedería en todos los multiversos en un instante, no hay nada que se le escape. ¿Esto te parece poca cosa? No. Aún no termina. Tiene manipulación de la realidad. Así que puede cambiar las reglas físicas. A la mierda todo. Y yo no sé si a este cabrón lo diseñó el creador de Warhammer o Carman, pero como ves es casi invencible. Casi. No hay forma de derrotarlo. Es que es muy Warhammer, totalmente. Podrá no ser tan fancy ni tan grande u ominoso como otros mechas, pero el Mazinger Zero te dará una golpiza en todos los multiversos antes de que le lance siquiera el primer golpe. Joder. Fuck that shit. Carmelo, después de haber visto toda esta gran lista de tantos mechas tan brutales y aterradores, realmente no puede existir nada más poderoso que todo lo anterior, ¿verdad? ¿Verdad? Hay algo más. Es momento, chicos y chicas, que conozcan a Demon Vane. O mejor dicho, Elder God Demon Vane. Apaguen las luces y vámonos. Se los digo claro. No existe un mecha más poderoso que este. Pero, ¿por qué está tan roto? Te lo voy a decir con otras palabras. Es tan poderoso que me parece aburrido. O sea, que es súper Garistú, ¿no? Da igual lo que haga, todo va a hacerlo bien. Y todo lo va a cubrir. No va a haber manera de ganarle, ¿no? Al final es un rollo. ¿Qué es lo que pueda hacer este dios lobecraftiano? Elder God Demon Vane pertenece a la franquicia de videojuegos estilo novela gráfica Deus Machina Demon Vane, pero posee algunos mangas y otros materiales semi-canónicos. Allí existe la versión más poderosa del Demon Vane, de nombre Elder God Demon Vane. De entrada, debes saber que en este universo existen los seres lobecraftianos y el horror cósmico. Hay que decir que moldeado para que encaje en su lore. Eso ya te va dando una idea de las posibilidades de este mecha, ya que es básicamente un ser lobecraftiano. Y como su nombre lo dice, es un Elder God, un dios antiguo. De hecho, ha vencido ya a algunos seres del universo de Lovecraft. Este puede deformar la realidad, manipular el espacio-tiempo, cambiar reglas universales cósmicas, moverse entre dimensiones, controlar reglas multiversales, absorber cualquier forma de energía en cualquier multiverso para... Ya sé de dónde es, esto es de una visual novel superclásica. Joder, estaba pensando, me suena, pero no me viene a la mente. Y sí, tiene hasta un anime y todo. Joder. A ver, en el anime no creo que salga porque si no se sale mucho de madre. Pero la visual novel sí. Guay, es que la estaba mirando y digo, algo me suena, me suena, me suena, pero no, no. Y ahora me ha dado. No es afectado por elementos como el calor, el frío, la gravedad. Ha dicho que tiene varios medios de videojuegos, de también mangas y demás. Pero está pensando y digo, me está sonando, me está sonando. Y sé que visual novel es. O la radiación. Y las únicas energías que pueden dañarlo entran en el campo de lo divino, como energías demoníacas, o ataques de dioses, o de seres lovecraftianos. Puede modificar las probabilidades a su favor, así como las no posibilidades. Otra forma de decir que en cada combate, él ganará 99.999999% de las veces. Bueno, pero siempre queda algo. Un poquito. Y solo está por debajo de Joxotot y Asatot. Damas y caballeros, les presento al original uno más que tú. Elder God, Demon Bane, es oficialmente el mecha más poderoso de la ficción. ¿Quieres saber qué es lo más? Qué desmadre, ¿no? No hay manera de ganarle. Es muy poca la posibilidad, es ínfima. ¿Estás curioso de todo esto? Cuando revisas la lista de debilidades hechas canónicamente por su creador, solamente encontrarás una línea que dice, durante el combate puede extraviar algunas de sus armas. Ah, pues nada. Pa' cruzar deditos y de que extravie sin querer alguna de esas brutas. Que pueda tener algún tipo de entrada pa' que le pegues algo. Algo. Esto fue Cthulhu TV. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que le hayan pasado increíble. Como siempre quiero agradecer a nuestros miembros del canal que gracias a su apoyo podemos seguir creando contenido para ustedes prácticamente todos los días de la semana. Gracias a las personas que apoyan con Super Chat, Super Stickers. De verdad te lo agradezco. Tú mantienes vivo el proyecto de Cthulhu TV. También quiero recordarte que si quieres ponerte en contacto conmigo, hazlo vía Instagram. En Instagram estoy conectado 24-7 y ahí tenemos nuestro grupo de cultistas. Si quieres apoyarnos también puedes suscribirte a nuestra plataforma morada donde hacemos stream todos los martes, miércoles, viernes y domingos. Reaccionamos a videos y nos ponemos a jugar Hell Diver 2. De verdad, gracias por tu apoyo, gracias por la buena vibra y nos vemos en el próximo video. Recuerda que en este canal venimos a divertirnos y a entretenernos y no enseñamos ni ciencia ni historia. Así que pásatela bien y mantente entretenido. Hasta el siguiente video. ¡Bam! Creo que he tenido que decir lo de ciencia y historia porque en uno de los videos que subió había un comentario de uno diciendo Este video es muy poco realista. No sé, era un comentario muy pendejo. No sé cuál fue, fue uno que vimos aquí. Y miré los comentarios y había uno ahí súper indignado. ¿Qué video tan poco realista? ¿Cómo puedes vender esto a tu seguidor? ¡Anda la mierda! ¡Qué amargao, por Dios! ¡Cálmate, güey! Ahí os dejo el video por si queréis darle me gusta, comentarle o charlar y muchas gracias, erisos, por haberme acompañado. Espero que os gustara mucho.